Yo, te pienso y te pienso, no sé qué me está pasando Y la verdad, no, no me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Se ha ido para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No manches la pena, casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos panene Como dice el eno, mamacita estás durene Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rusteando por la costa, comiendo langosta Disfrustemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Por eso soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, dale, pasaré a recogerte No manches la pena, casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? ¿Cómo esto puede ser? Si quieres las tres, dale, pasaré a recogerte No me he hecho un lado, pero Casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Si, 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 si Que, y, si, si Casi, casi, ya Si, 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 si Se, si, si, si ¡Suscríbete al canal!